Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos aquí en la comunidad de Macedonio Alcalá Estamos aquí conviviendo un ratito con el amigo Don Primo, Primo Juan Primo Juan, este, basquetbolista Fue este basquetbolista en tu tiempo, ¿verdad? Así es, ¿con quién es? Con Canaco Con Manuel, Canaco, Bento Antonio Bento Basta Antonio Así es Así es, aquí estamos, aquí en la comunidad de Nuevo Málsaga Aquí también está el papá de Chaki Mejor conocido como el famoso cachacuá Cachacuá, famoso cachacuá Así es, este, y usted también jugó algún deporte en su tiempo Sí, fútbolista Ah, fútbolista Y le agrada, pues, porque él también ha sido agente, ¿no? O sea, ha apoyado, o sea, de diferente manera ha apoyado, pues, o sea, el chapeo O otra, o sea, de lo que se puede A veces estos amigos nos apoyan, pues, ya a lo mejor ya, ya, este, están hasta Una edad más dura, se puede decir Pero, o sea, ellos también nos han apoyado de cierta manera Aquí en el campo de Nuevo Málsaga Aquí tenemos al amigo el Chirri Su nombre, bueno, por favor, ¿no? Luis Antonio Luis Antonio, pero mejor conocido como el Chirri El Chirri, el hijo del don Chaparrón, ¿no? Don Chaparro Así es, aquí estamos y, pues, aquí estamos conviviendo un ratito Aquí en Macedonio, Alcalá Macedonio, Alcalá Macedonio, Alcalá, aquí, este, mira Bueno, saludos aquí a los amigos de los que están en la Unión Americana, ¿no? La Unión Americana, y pues, si ahorita Y si, ahorita Y esto, a ver, quieren que si Bueno, a lo mejor le patrocines una cervecita ahorita Ahorita que nos vea el mensaje, pues Le patrocine una cervecita Así es Así es Vélez, juntos, unidos, unidos Y San José Mano Marquez Así es, así es Saludos a estos amigos que están en el norte, ¿no? Están en el norte, saludos, saludos a todos Saludos a los amigos que están en el norte Sí, ándale Sí, así es Le corto